Este proyecto se inicia con un grupo de oferentes que ocupaban un lugar propicio para poder trabajar, gente emprendedor local, madres de familia, mucha gente de aquí del mismo lugar que no tenían donde poder trabajar. Nos reunimos y salió a ir a consultar con la ADI para poder que nos apoyaran y nos alquilaran el lugar y luego fueron saliendo muchos más emprendedores. Ellos quisieron emprender con nosotros y quisieron darnos la oportunidad aquí de trabajar en comunidad y así fue funcionando y así es como usted lo puede ver que somos muchos y faltan todavía. Y aquí estamos sacando adelante este proyecto que tiene mucho corazón, mucha familia. Queremos hacer eso como mostrarle a la gente que queremos trabajar en comunidad. Así que aquí pueden encontrar de todo tipo, desde joyería, lácteos, fruta, verdura, ropita, pueden encontrar pinturas artísticas, pueden encontrar a escultores muy reconocidos también que están participando en este momento en esta feria. Y esa es la idea, poder tener una variedad para todo el público, sobre todo para el local, que el local pueda venir, pueda participar, sea un espacio para todos y no solo para un grupo. Entonces ese es el enfoque, a eso es a lo que queremos llegar la verdad. Eso es la Feria de Emprendedores de Bahía Ballena en el Cantón de Osa, que se lleva a cabo todos los miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los emprendedores que tenemos acá son locales costarricenses y también locales extranjeros, que pueden venir acá a exponer sus productos. Acá tenemos desde verduras, tenemos artesanías, tenemos venta de ropa, repostería, salsitas picantes, jugo de naranja. Tenemos una variedad muy grande también de comidas, ¿verdad?, entre todos los emprendedores que vienen acá a la zona. ¿Aquí quieren venir a emprender acá? ¿Qué tienen que hacer? Sí, bueno, para emprender, lo primero, verdad, es comunicarse con mi persona o con algún miembro de la directiva para solicitar un espacio. Tenemos espacios disponibles para todas las personas que quieran venir acá, sin importar el producto que vayan a vender. O sea, acá todos son bien recibidos. Esperamos, principalmente, ojalá que vengan también costarricenses para darse a conocer en el mercado extranjero. Los asistentes pueden encontrar una gran variedad de productos, desde plantas hasta lácteos, repostería, arte, pintura, pasamanería, frutas, verduras, ropa, comidas típicas y más. Pues nos encanta venir acá, nos encanta recibir a diferentes personas todas las semanas. Nosotros solo participamos los días sábados, los miércoles no venimos, pero los días sábados nos pueden encontrar por acá en la Feria de Bahía Ballena. Y nos encanta, nos encanta la experiencia de poder tratar con gente de diferentes partes del mundo y también personas acá locales. Bueno, yo le ofrezco una alternativa de ceviches a base de frutas y verduras, con una alternativa diferente sin perder el concepto de un ceviche. Esta es una gran oportunidad para mí, para mis compañeros de diferentes zonas, de sus alrededores, ¿verdad? Porque yo como emprendedora creo y puedo afirmar que nosotros se reactiva la economía de Costa Rica. Bueno, para todos es una bendición porque muchas personas no tenemos dónde exponer nuestro trabajo, el arte que hacemos y eso es una oportunidad muy grande que nos da la municipalidad. Estoy muy agradecida, muy agradecida de estar aquí y por eso los invito los días martes y los sábados de 8 a 2 de la tarde que se den una vuelta porque tienen artesanos muy, muy talentosos y trabajos muy lindos que ustedes pueden apreciar. Para nosotros es muy importante porque desde hace mucho tiempo con mi esposa en Pérez estamos en un proyectico de plantas. Es el sueño de ella, siempre lo ha querido lograr y ahora lo tiene. Y no había en dónde vender las plantitas y entonces ahora esta nueva oportunidad estamos viniendo acá a vender un poquito de plantas de las que se producen en la propiedad. Soy escultor de profesión, es lo que estudié pero también es lo que llevo de natural en mi alma y cargo sobre mis espaldas. ¿Qué te parece esta feria? Esta feria me parece que es una expectativa muy plena, está en ebullición, está iniciando. Es muy interesante ver la gran diversidad de trabajos y de personas con sus iniciativas y creo que tienen unas grandes expectativas cada uno de los que están acá. Este proyecto inició el 10 de febrero anterior con la intención de que los productores y emprendedores locales puedan vender sus productos. Bueno, compartiendo con las personas que tienen un emprendimiento acá en esta feria en Bahía Ballena. Consideramos que es importante conocer cómo ellos se organizan para desarrollar este tipo de actividades y también ir empapándonos de qué necesitan, ¿verdad? Y por ahí hemos estado conversando con varias personas de las que están acá en este día. Los días en que estamos acá son los miércoles y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El fin de la feria es reunir a la población, tanto extranjera como costarricense, en un mismo centro, en donde no haya diferencias de que esto es una feria para extranjeros. No, esto es una feria también para locales, donde extranjeros y nacionales podemos reunirnos de una forma armoniosa, con precios accesibles y que sean los mismos para todas las personas, que no haya diferencia para nadie y que se trabaje en un ambiente de igualdad y equidad. Así que si usted se da un paseo por el Cantón de Osa, no deje de visitar la Feria de Emprendedores de Bahía Ballena.